Que va, va, dice Gabriel Chabuelo ya con nosotros, Gili García, ahí te va tu Roland, mi amigo Julio Domínguez, wow, desde el norte de Carolina, mi sobrina, la Peque Fers, desde Azcapotzalco, Distrito Federal, para el legendario Sonido Dragón, para Mister Acústico, para el Danonino, Seducción Latina, para el Tinky Toluco, y para Genia 22. Señores y señores, nos vamos con el temita para mi amigo que nos pidió este tema que se llama No Regreses Más. Que va, que va. María Ángelesa para la Chappie, esta mañana Para la Chappie, y el Patito Feo Negra, te marchaste, gracias soy al creador Te ha sido muy lejos, pues tú me has hecho un favor Hoy tus hijos, no te extrañan, pues yo para ellos seré, todos en este mundo Ahí le, ahí le va para la Antisocial ¿Quién será la Antisocial? Casi estoy seguro quién es Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y si me puedes complacer con una canción, Chappie, a ver cuál quieres Chappie Ahí está para Male, que ya nos acompaña, Male, Male Ándale, ándale para la Chappie, Llorona de Xochimilco Órale, allá nos vemos hija de la chilindrina, llevo tu Baby Doll para que te veas bien sexy 30 de mayo, allá con el Danonino, Xochimilco, Distrito Federal El Fori se va a sacar a la Llorona, con todo y Baby Doll No regreses más, te lo pido yo Yo te lo digo cosa buena, te lo pido por favor No regreses más, te lo pido yo Oye, me está doliendo el corazón, me está doliendo el corazón No regreses más, te lo pido yo Si tú te marchaste bien lejos, gracias hoy has querido No regreses más, te lo pido yo Oye, yo te lo digo cosa rica, tú me haces que un favor no No me haría lo hablar Ándale, no regreso más, no regreses más Ándale Buenas sabrosos señores, estamos iniciando, bienvenidos Ahí está para la familia Zabalsa De la familia López Zabalsa Zabalsa, y Zabalsa, ¿no? De la Sur 13, y Godoneros, de Zapachucita la Bella Apoyándote de corazón, gracias Daniel Tenango del Valle, y salud para mis hijos María Fernanda Y José Daniel, ahí está Daniel Tenango del Valle Otra pregunta, quien quiere que yo te lo ve No regreses más, te lo pido yo Pero te digo cosas buenas, feliz con ello yo viviré Dice, bueno Dulce, me puedes poner la de por favor Es que no la entendí, pero me cotorrío Para mí que me cotorrío, ustedes dirán Dice, buenos días Una salsa sin hablar, por favor Ay wey, o sea, o sea me está diciendo que me calle Dulce, ni me voy a usar Para que se le quite, no le voy a poner Ni una rola dulce por haberme cotorreado Bueno, pero ahora voy a complacer A mi amigo de Producciones Enigma Ahorita la ponemos dulce, no se preocupe, ok Este, Producciones Enigma Que nos está escuchando, claro que sí ¿Por qué no? Dice también aquí la Llorona De Xochimilco, me puedes complacer con la rola ¿De dónde están mis hijos? Ay wey, si no me conozco cuál es y con quién es Y la busco, ¿cómo no? Para la antisocial Que nos pidió el tema de Amor, lo mío es amor Ahorita la ponemos Dice, saludos Foris Para la banda de Pachuquita la Bella Y la familia Zabalza hoy Y siempre con el